70 tesoros, por Dios, qué barbaridad. Me encanta, fíjate que hay mucho espacio, está todo como muy cómodo, ¿no? Qué rico. Me da mucho gusto, pero también es un honor que me haya llamado y hoy que tenemos un concurso, pero no se trata un concurso de belleza, sino de apoyo, de ayuda, de talento, pero un talento que debemos de tener en el corazón, en la mentalidad, como el grupo LGTB que tenemos que ayudarnos y apoyarnos. Entonces, eso es más que se encamina nuestro concurso, porque verdaderamente tenemos que elegir a una reina que trabaje, que apoye, que aporte, porque verdaderamente a veces se hacen concursos de belleza, pero no apoyan, no están con la agrupación, no están trabajando o de repente ya coronaron, tienen una corona, pero no hacen nada por la comunidad. Así que sabemos, hoy en día, ese espacio de Lonaire me encanta, es la primera vez que vengo, llegué tardecito porque me perdí, mi primera vez, y ahí en el volante tesoros, por Dios, así y con ese tráfico tremendo. Pero bueno, aquí estamos, y de verdad para mí es un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Yo 13 años estaré en Nueva York, y verdaderamente me gusta ayudar, apoyar, como siempre lo he dicho, a las nuevas generaciones. Es importante que nosotras, la gente madura, vaya dejando un legado. ¿Y cómo lo dejamos? Nosotros estamos apoyando, por eso tengo una familia Martínez, pero únicamente es por agradecimiento cuando tengo que apoyar, ayudar, trabajo con diferentes fundaciones y grupos de Nueva York, de Queens, Manhattan, Brooklyn, Bronx, porque tenemos que ayudar a las chicas que tienen 17, 18, 19, que no tienen experiencia, que tienen apoyo, que tienen traumas complejos, y verdaderamente, qué mejor dar mi propia experiencia, para que ellas y cada uno de los chicos y chicas se abran, se sienten seguras, porque verdaderamente a veces te cierran, tu propia familia a veces te rechaza, tu propia familia no te apoya, los seres queridos que deberían tener todo el cariño y el amor, no lo tienes, y a veces muchas, muchas somos extrovertidas, lo podemos decir, platicar, pero muchas somos diferentes, muchas chicas y chicos que se me acercan a mí, no tienen esa fuerza, esa voluntad de platicar o decir, pues tengo problemas, mi familia no me apoya, mi hermano me rechaza, en la escuela donde voy, sufro de bullying, y todo eso es importante, precisamente por eso, en los grupos hay talleres, donde tenemos que apoyar, pues psicológicamente, con psicoanálisis, con pláticas, para que tú, te sientas seguro, seguro y segura, de quién eres, cómo eres, y esa seguridad, solamente nosotros, y cada uno de nosotros, agrupándonos, le podemos dar, y brindar el apoyo, al chico, a la chica, que viene detrás de nosotros, así que, siempre me gusta, y voy a seguir apoyando, siempre, 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 y toda esa gente joven, que tenga inquietudes, puede acercarse a mí, que yo siempre voy a estar, siempre con las manos abiertas, con el corazón abierto, para aportar y ayudar, de mis propias experiencias, así que, gracias por invitarme, y me siento bien halagada, y bien a gusto, así que, vamos a, a dar inicio, gracias mi vida, este, con que vamos a comenzar, bueno, pues vamos a abrir, nuestro marco musical, esta tarde, y pues, hay una persona, que pues, siempre se ha caracterizado, en dar, aportar, artísticamente, lo que él encanta, y le gusta hacer, el escenario, y bueno, así que, esta tarde, aquí, para todos ustedes, recibimos, pero lo vamos a recibir, con un aplauso, tesoros por Dios, aquí está, Diego, Rey, para todos ustedes, ¡Ea! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!